A ver compañero, a ver compañero, más termino, en pleno siglo XXI podemos hacer esa transformación sin violencia además. Esa es la idea. Porque cuando la gente me dice que el único camino que queda es el de las armas y que hay que levantarnos en armas, yo les digo, cabrones, no se levantan temprano que se van a levantar en armas. Y la compañera dice, no sereno, no sereno nada, sereno nada, porque hay que sacudir la conciencia. Y porque hay que tocar el corazón de todo mundo y hay que sacar la casta de este pueblo que tiene mucho carácter, mucho carácter y que ya está harto de la situación. Porque el compañero no se da cuenta que se está derrotando sin pelear siquiera. Porque lo que está planteando es no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y no se puede ganar si ni siquiera se lucha. No se puede avanzar si ni siquiera se plantea que hay que recorrer el camino institucional. Y si ese camino institucional se cierra, lo abrimos. Porque esto no se tolera más. Y quien no quiera recorrer ese camino de riesgo que implica pasar después del voto, que no lo recorra. Pero Sibilla entró con 13 hombres armados a Chihuahua, 13, habiendo 20 millones de mexicanos, y no dijo, no, no se va a poder, nos van a derrotar, nos va a chupar la bruja, no dijo eso. Se aventó por delante. O Zapata. Con un puñado también de valientes. Nosotros no somos un puñado, somos millones. Y lo que se nos ha reclamado al movimiento es que frente a los fraudes finalmente se toleraron. No nos damos cuenta que hay otra lectura del fraude también. Que tuvo que pasar todo lo que pasó para que la gente vea que hemos tenido razón. Y que esta es nuestra gran oportunidad. Y que es el momento del cambio y que no debemos dejarla ir. Y que con votos la vamos a hacer valer. Y que con firmeza vamos a hacer valer esos votos. En realidad ese es el reto. Y debemos discutir y discutir y discutir qué cosas vamos a ir haciendo para dificultarles todas sus trampas de siempre. Y tenemos que ir discutiendo cómo vamos a responder. Si a pesar de que les ganemos, ellos pretenden robarnos la presidencia. Porque esta vez no se tolerará. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!